Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de LimpodWeb Vamos a seguir con esta semana de Indies Y hoy seguimos con Aeon más Dye Uno de los juegos más interesantes que nos llega Al Isob de Nintendo Switch durante esta semana Llega hoy mismo Y lo tenéis por lo tanto a un precio de 20€ en la tienda digital de Nintendo Switch Vale, aquí tenemos el menú donde podemos elegir historia, opciones y créditos En el vídeo del domingo donde repasamos los principales Indies que van a llegar a Switch En esta semana, yo creo que coincidíamos más o menos todos en que era Disco Elysium aparte Uno de los más interesantes, ¿no? La estética parecía muy guapa, las animaciones parecían muy guapa Pero como siempre esto hay que confirmarlo en un gameplay Como siempre esto hay que confirmarlo en un vídeo de primeras impresiones Vamos a ver si vamos a bajar un poco la música, ¿vale? Ahí a lo mejor Vale Confirmamos Y venga, vamos Vamos a empezar la historia Que es el único modo de juego que tenemos Al menos por ahora Vale Eh, vacío, 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 vacío Elegir Empezar nueva partida, sí Eh, no a nivel de dificultad Por lo que veo a elegir O sea que tenemos un nivel de dificultad pre-finido Imagino que será un juego dificilillo Tenía pinta No sé Vamos a ver Bori Vale Vuelve y enfréntate a mí, cobarde Aún no he terminado contigo Bori A mí la armada Traedme a esa traidora Aquí está pegando gritos a alguien Pero realmente no hay nadie O sea No sé quién está pegando gritos Eso es alguien Eso es algo Eh, hay alguien ¿Por qué no puedo moverme? ¿Tú aún estás aquí? Me quedé F patético Ahora este cuerpo es mío Lo domino Le podemos decir No, es nuestro Sabandija Indigno Osas desafiar mi voluntad La voluntad de Aeon Me deleitaré Quebrando tu mente Y reduciéndola a la nada ¿Notas el dolor? Soy yo Desgarrándote para llegar A lo más profundo de ti Si dejases de resistirte Todo acabaría rápido Pulsa ahí para resistir Toma Lucha cuanto quieras Sigo aquí mismo Toma Mira como te retuerces Vale Vamos, vamos Dándole ahí Estamos cargando la barra Ya la hemos cargado A tope creo En nombre del vacío ¿Qué estás haciendo? ¿Pretendes destruirnos a los dos? Tú también debes de sentirlo No puedes mentirme Nuestras conexiones neuronales Están entrelazadas Le puedo decir Me quemo, me quemo Eso está bien Te llevaré conmigo Bueno pues Dice Sin mí estás muerto Se destrozará Destroza tu cuerpo Bueno, por eso te acabo de decir Que te llevaré conmigo Vale, con el X Liberamos el calor Lo que es la animación Está muy guapa Eso es verdad Vamos a ver el juego Como he decidido Si era necesario Aquí puedo enseñarle a tu débil mente Cómo controlar mi glorioso cuerpo Si no te habéis preparado Te sugiero que escuches con suma atención Cuando consideres que te has ajustado Y sabes cómo usar este cuerpo Podremos continuar en pos de mis objetivos Madre mía Si esto es el tuto Está guapo Perfecto Me he enterado de todo Yo creo que ya puedo jugar en condiciones Vale Movimiento Ataque y defensa Control del calor Venga, vamos a empezar por movimiento Vamos a empezar por el principio El posicionamiento Es una de las herramientas Más importantes en combate Asegúrate de tener siempre Una opción a mano Ya sea esta huir O combatir a corta distancia Vale Madre de Dios Vale Izquierda Derecha Vale Hacia adelante Y saltar hacia atrás Vale Vale Hacia la derecha Hacia la izquierda Andar Dos veces para adelante correr Dos veces para atrás Como dar una alternativa para atrás Para esquivar Ya que ya lo has aprendido todo Puedes seguir Vale En fin A ver Vale Así Es que va como un poco lagueado A lo mejor O sea La animación está guapísima Pero va ahí como Como a 5 frames Pero bueno Está guapa Le da un toque Vamos a ver luego en ataque O sea luego En combate Vamos a hacer ataque y defensa Ahora empieza lo bueno Podrás atacar a tus enemigos Haciendo uso de los puños Y de las llamas Inténtalo Combina tus ataques Para darle vidilla al combate Vale Pulsa ahí para atacar Pulsalo a la vez Que una dirección Para realizar diferentes ataques Vale Con el X se estalla A ver Vale Para la izquierda Ha pegado una patada Vale Y con el X Estallamos Oye de verdad Que quería probar Vale Y si lo pulso Para adelante Hace lo mismo Vale Para Si le doy para atrás Si le doy para atrás Hace Tira un Kame de fuego Vale Va a ganar la defensa Bloquea los ataques Vale Se va a hacer parry Por lo que estoy leyendo Vale Consume tus llamas Ojo A ver Espérate Espérate Que estoy leyendo Vale Con ZR Vale Vale Lo he hecho perfecto A ver Vale Ese es perfecto Vale Ahora hay que hacerlo No perfecto Entiendo Oye De verdad Te puedes esperar un momento ¿Va a hacer el dash Para adelante? Si Vale Es que lo estoy haciendo Perfecto Vale Vale Perfecto Vale Perfecto Vale Esos son los parrys Que lo desequilibras Vale Vale Ok Vale Esto llega tan lejos No No Madre mía Bueno, bueno, bueno Aquí se van a poder hacer cosas guapas Yo creo Control de calor e interfaz Venga, enséñame Tus acciones de ataque y defensa Me entrarán reducirán tus llamas Vale Vale, fuera No he leído absolutamente nada Espero que ahora el tuto me lo explique Ataca con Y Y bloquea Vale Vale Esto hace que entramos A ver, atácame Ahí estamos Vale, vale Ya lo tenemos Vale, vale Entiendo Con esto Ahora con el X Vale, creo que esquivar A ver Ponme la barra Hostia Me estoy congelando Vale, vale, vale Entonces Ahora podría tirar congelado Sí, sí que se puede Lo que pasa es que claro Vale Hay que ir combinando Los diferentes esquinas de combate Sí o sí No hay más huevos Para no acabar sin la barra ¿Sabes? Muy bien Vale Venga, va Reanudar ¿Qué más tengo que hacer? Yo creo que ya lo había hecho Ah, quieren que me Que me drenen entero A lo mejor Vale Pues vamos Voy a drenarme entero Ahora no Golpea y bloquea Vale Drenado Estamos como jodidos Y tenemos que golpear Y bloquear Me ha matado De verdad me ha matado Vale, ya ha matado ¿Sabes? A ver Vamos a bloquear Y ya está Vale, cuando está Entrenado Es una putada Por lo que estoy viendo Dura bastante Joder, tío Venga, ahí queden por culo De verdad Es que no me puede tocar Una vez entrenado No me puede tocar ¿O qué? My power, dice Va, no te puede tocar Me ha entrenado Por lo que se ve No te puede tocar Cuidado, ¿eh? Ahí está ya, ¿no? Ahí está ya Vale Vale, ya estamos Ah, que tampoco Vale, que tampoco Es bueno estar En ignición mucho Vale Ni congelarse Por así decirlo Ni entrar en ignición a tope Ninguna de las dos cosas Es buena Vale, ya está Ok Bueno, nos ha costado A ver Ataques enemigos e indicativos Venga, acabamos el tutorial Y vemos a ver Cómo es el juego Que tiene pinta De que va a ser complicado Mira, no he visto A ver Sus ataques No lo he visto No lo he visto Espera, espera, espera ¿Puedo repetirlo? Volver a la lista de tutoriales Es que eso sí que lo tenía que haber leído Porque son diferentes colores A ver Los golpes de enemigos rojos Aumentan tu calor Mientras que los enemigos azules Te enfríen Los enemigos verdes Son complicadillos Ya que sus impactos Te empujan Al estado extremo Del que más cerca estés Vale, vale, vale Bueno, tampoco irá nada El otro mundo El enemigo azul Me enfría Así es que Me imagino Ahora quien toca Verde Ahí estamos Vale Enemigo Vale No, no Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale, está muerto Ok Vale Un brillo morado Implica que estás a punto De recibir el impacto De un golpe Rompe bloqueo Si te rompe dichos golpes Esquívalos Vale Joder Bueno, me acordaré de todo Sí, verdad Vale Amarillo morado Amarillo esperar Morado Atacarle rápido Yo no me voy a acordar Vamos a jugar Y ya está Si lo que queremos Es ver un Ver cómo se comporta El juego Derrota al enemigo Estoy usando el ataque Y lo voy a dejar Ponerse de pie El ataque invencible El ataque invencible Lo mejor es escapar ¿No? Entiendo Con la pasada de hostias Que le estoy dando Está bastante bien Vale Vale ¿Qué? Ah, vale Que venía otro gilipollas De esos Eh, va Fuera Venga, vamos a ver el juego Bueno, a mi tiro O sea, lo he hecho entero Menos el último punto No me jodas Vamos a ver qué tal es el juego A ver el desarrollo ¿Sabes? Si va por fases Por niveles Si hay bosses Venga, vamos a verlo Obviamente es un betenap Eso está claro Pero a ver cómo Se va desarrollando Aquí ya nos sueltan, ¿no? Bueno, a ver Eh, he tenido mejores momentos, ¿no? Por lo que he visto No se puede saltar No estoy seguro Ahora después lo comprobaremos Eh, una cosa Joder Iba a decir Sí, bueno Una cosa a reseñar Es que los tiempos de carga No son demasiado Venga, sigue Espera Mi hermano vive Mi hermano vive ¿Qué? ¿Este ya va a querer luchar? Simbiontes menores Despojos Sin duda imitan A la taridora Con los búspedes Que eligen Era mi pariente Vamos a ver Ya no Vale, pues nada Parece que te voy a dar de hostias Hostia, aquí hay más ¡No! Vale Vale, vamos a no quemarnos Ven, ven, ven Oh, no Hostia Vaya, como Mi vida Eh, se ve en algún lado Mi vida Mierda Eso no es lo que yo quería Nada, por lo visto En cuanto entras En estado De gilipollas Eh, en cuanto te tocan Estás muerto Cuidado, cuidado Pero ¿Por qué? ¿Por qué entro en estado De ignición? No lo entiendo Con el ataque Ah, claro Soy gilipollas Lo estoy haciendo al revés Te estoy diciendo Que yo la memoria Lo estoy haciendo todo el rato al revés Pegando se me carga El fuego No sé por qué Mi mente asocia Que usando fuego Se ha estafado Pero no Vamos, creo que es así Y ahora estaba pegando Y ahí se ha puesto en A ver A ver ¿Qué coño? ¿What? Bueno, estaba diciendo que O sea, no tiene mucho poder De convicción tú, eh Vale, vale, vale Vale, vale Me va a congelar Vale, pegando Efectivamente Se llena el fuego Vale, ya Utilizamos fuego Muy bien Ahora no utilizamos nada Vale, este fuera Ahora pegamos otra vez No pegamos No, no, no Eh, bloquear ¿Qué era? No me acuerdo Vamos a aporarlo Vale, vale Tía, es que Esto carga un huevo, eh La... La mente, máquina Ahí no ha matado Vale Está muerta No, vale No, vale Soy gilipollas Ahora sí Ok Bueno, a ver Poco a poco Le vas pillando Vale Vale Lo que puede ser Es que el juego No tarde demasiado En hacerse repetitivo, eh Porque, bueno Estamos pasando de una zona A otra zona Y se van sucediendo Los combates Y poco más O sea, tampoco es que tengamos Un control del personaje Como un Betena Para uso clásico Como puede ser un Street of Raid ¿Sabes? No vamos controlando al personaje Voliéndonos por ahí No Vamos pasando de zona en zona Nos van poniendo enemigos Va desarrollándose a la historia Eso es verdad Nebula Mira, nos hemos ido A Guardianes de la Galaxia Y de repente Ah, vale También tiene un simbionte De esos ¿Tú, Madre? ¿Te esposa? ¿Tu hermana? Vale Y otro combate Bueno, otro combate Me acaban de reventar, ¿no? Alguien que comprende Que es la lealdad Creo que no Creo que no lo comprende Vale La que estamos buscando Se ha proclamado La nueva líder Esto va a ser como un mini-boss O algo así, ¿no? O boss Incluso directamente Vale A ver Voy a intentar bloquear No, no Porque Cuando se pone verde No sé si se puede o no Vale Ese Ese hace un montón de daño O sea Llena un montón la barra ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Eres fuerte Incluso en tu lamentable estado Pero no lo suficiente Yo seré la emperatriz Hombre, a lo mejor no Pues no Sí que tenías que mirar para atrás Es una nave bastante guapa, ¿no? Mira R2D2 Te gustas Que yo sepa Los vehículos no opinan Tu único amigo Tu único amigo Ya tengo más que tú Ah, está guapa Por lo menos está guapa La relación que van llevando Entre el simbionter y el prota Eh, ya te digo, colega No te me dais asco Dice Y cae de nebula Es O sea Gráfica Vale, el rendimiento No es el mejor del mundo Pero en cuanto a animación Está muy guapo, tío A ver, un must die En cuanto a animación Está muy guapo Así como de dibujo animado Es una pena que a lo mejor Las mecánicas Que no están mal O sea Es original, ¿no? El tener una barra de frío Y una barra de fuego Hay un nuevo tutorial disponible Sí, eso Mira, podemos Cada vez que hay un intermedio Podemos hablar con Aeon Mantenimiento Que por ahora no O continuar Vale Aeon vive Esto era simplemente el prólogo, ¿eh? Empezar capítulo Y recibimos uno de respeto Vale Con rango SS Recibimos uno adicional O sea Hay rango Cuando acabemos el capítulo Vale, nos están viendo Bueno, nos están viendo Es que están encima Básicamente Puede estar guapo el juego, ¿eh? Puede ser que merezca Darle una oportunidad ¿No? Cuando esté a lo mejor Un poco más baratillo Porque 20 buretes No sé si Pero está como curioso Como original No sé En cuanto a animación En cuanto Voy a pelear aquí De verdad No es digno ni idea Que te reviente Está bastante bien Bastante bien Bastante bien resuelto Al campamento O continuar Al campamento Para qué Continuar Al campamento Era lo mismo De hace un segundo ¿No? Entiendo Bueno Yo creo que vamos a dejar Por aquí el vídeo De primeras impresiones Ya hagamos Lo siguiente Mira aquí Combate tras combate Básicamente Es combate tras combate Esta es la parte Que yo había sido Un poco más mala Porque por lo demás Tiene cosas Bueno Estaba mirando Por lo demás Tiene cosas Que están guapas Lo que es La traducción Está bien hecha Entonces Eso da lugar a que La relación que tiene Entre el simbiote El protagonista Está chula Cómo van hablando Cómo se van Respondiendo unas cosas Y otras Las situaciones Que se van dando La animación Es espectacular Creo que el rendimiento No es del todo allá Pero bueno Lo que es la animación En todo esto Está muy bien Es fluida El sistema de combate Sin ser el más Compras que el más profundo Del mundo Porque en realidad Una vez que lo captas Es bastante simplecillo Bueno Por lo menos es original No sé Tiene cosas guapas No veo también Que esté tan limitado No tan encorsetado Que es una zona Combate Una zona Combate Una zona Combate Y lo único que va a hacer El juego para ser diferente Es ir poniéndote cada vez Combates más difíciles Poco más Ese es el punto Negativo Que no es pequeña cosa Que yo le veo Pero bueno Como digo Para una ofertía Puede estar bien La curiosidad Puede estar bien Pillarlo Por mi parte Nada más Chavales Lo dejamos por aquí Y hasta el siguiente vídeo Chavales Chavales